bueno pues ahora lo que vamos a hacer es dibujar colorear y recortar cuatro azulejos de tipo hueso como los que vimos en el vídeo de la alhambra y luego los vamos a encajar entre sí para ello vamos a dibujar en una hoja de papel cuatro cuadrados de 10 centímetros de lado vamos a coger por aquí y los 10 centímetros y otros 10 que son 20 vengo por aquí y hago lo mismo una marca en el 10 y otra en el 20 igual y ahora hago lo mismo por aquí una marca en el 10 y otra en el 20 una marca en el 10 y otra en el 20 igualmente uno de los 10 bien pues ya tengo aquí cuatro cuadrados de 10 centímetros de lado ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar las diagonales de todos estos cuadrados bien pues aquí están los cuatro cuadrados con sus dos diagonales cada uno ahora lo que voy a hacer es marcar un punto en la diagonal que esté a dos centímetros del vértice voy a hacerlo con todas las diagonales y desde todos los vértices un poco más los 2 No, no, no. Bien, pues si veis ya tengo marcados en todas las diagonales un punto a dos centímetros de cada vértice. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir uniéndolos de dos en dos. Este con este, este con este, estos, estos y estos. Y vamos a ir. Aquí está. Así nos tiene que quedar. Ahora lo que voy a hacer va a ser colorear cada cuadrado de un color. Pero lo voy a hacer por la parte de atrás del papel, que va a ser la parte buena. De esta forma cuando recorte y monte mis azulejos no se van a ver todas las líneas que he dibujado. Así que lo que voy a hacer va a ser dibujar los cuatro cuadrados por la parte de atrás. Llevando buen cuidado de empezar a medir por la misma esquina en la que medí por la parte de adelante. Llevando buen cuidado de empezar. Llevando buen cuidado de empezar. Llevando buen cuidado de empezar. Ahora que ya están coloreados voy a recortar los 4 cuadrados. Y ahora le voy a quitar a cada cuadrado las dos piezas en forma de trapecio. Ya solo me queda pegar los huesos encajados unos con otros. En una hoja DIN A4 no me va a caber. Si no tenéis hojas de tamaño DIN A3, haced como yo. Cojo dos hojas de tamaño DIN A4, las pego y sobre ellas voy a ir pegando mis azulejos en forma de hueso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!